La media mañana del sábado es vestida con los colores de la buena comunicación. Franklin Medrano y Angie Villán, para enterarte de todo lo que es noticia. Actualidad Informativa Televisión. Este sábado, sintonízanos a las 10.30 de la mañana por el canal 62 de Telemundo. Actualidad Informativa Televisión es más. Actualidad Informativa Televisión